Hablamos ahora de Estados Unidos, tú decías que efectivamente las vacunas han empezado a ser más en cantidad, se están vacunando más, existe un plan para atacar la pandemia de parte del nuevo presidente bastante decidido, determinado, pero independientemente de eso, me encantaría que tú hicieras un poco una valoración de las primeras medidas del nuevo presidente, que son económicas, sobre todo por la parte de ayudas, todavía no ha presentado su plan fiscal, por ejemplo. Entonces, me encantaría saber la valoración de las primeras medidas y qué se espera bajo el punto de vista fiscal, considerando que el Partido Demócrata siempre ha tenido una política fiscal distinta del Partido Republicano. Bueno, pues yo creo que las primeras medidas desde el punto de vista geopolítico han sido muy positivas, porque han sido volver a la Organización Mundial de la Salud, al Acuerdo de París, y eso lanza una señal clara de que vuelve a poner en la agenda a Europa, a su alianza y esos lazos tan necesarios que tenemos que adoptar y volver a cooperar, porque de alguna forma estamos viviendo un momento con muchísima volatilidad y hay nuevos frentes que se abren. No solamente tenemos que llegar a un control de la pandemia y una cooperación, porque será importante también ver cómo podemos reactivar las relaciones comerciales, sobre todo en el sector servicio, entre ambas áreas geográficas y a lo mejor crear algún tipo de protocolos o instrumentos, para poder reactivar precisamente sectores como el transporte de pasajeros o el turismo, por decir algunos. Porque no se nos puede olvidar que el sector turista, el turismo, es un sector absolutamente tractor de otros sectores, incluyendo la industria tanto de bienes manufactureros, como del automóvil, como del agroalimentario, y que se encuentre en la situación en la que está, pues lastra muchas otras sectores industriales a medio plazo. Yo creo que eso ha sido dos posiciones muy positivas. Creo que su paquete de estímulos fiscal tiene un objetivo claro, que es estimular esa demanda interna, que es tan relevante en Estados Unidos y sostener a los sectores y las personas más afectadas, porque no podemos olvidar que Estados Unidos no tiene un estado del bienestar diseñado como en Europa, donde tenemos esos programas y esquemas de protección temporal de empleo, como es el caso de los ERTE, en España o en Alemania o en Reino Unido o en Francia. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo creo que sus medidas son adecuadas. De hecho, ese paquete de estímulos no sabemos si va a llegar a 1,9 billones de dólares, puede quedar más reducido, porque dependerá de la negociación con el Partido Republicano, pero si llegara a 1,2, pues al final le podría aportar a la recuperación económica en torno a un punto, un punto y medio. Por eso el FMI ha actualizado al alza sus previsiones de crecimiento en Estados Unidos hasta el 5%, mientras que preveía anteriormente que la economía creciera un 3%. Y esto le situaría en que recubraría sus niveles de prepandemia a finales de este año si se cumple ese escenario. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que muy positivo, pero evidentemente desde el punto de vista fiscal, previsiblemente habrá que ver, yo creo que puede esperar a que se produzca una mayor visibilidad y un control de la pandemia, a ver qué hace con las políticas fiscales. Pero evidentemente a los niveles de deuda y de déficit que está llegando a Estados Unidos, por esos estímulos fiscales imprecedentes que ha adoptado no solamente Biden, sino que recordemos que en la anterior administración también se aprobaron dos paquetes de estímulos fiscales de en torno a 3 billones de dólares, ¿no? Y con una situación presupuestaria muy débil, porque su déficit va a cerrar este año en un 17,5% del PIB, previsiblemente, pues evidentemente Biden para hacer esa agenda que tiene de reformas también, de infraestructura, de transición energética, de innovación, incluso de reforzar la industria, tiene que, previsiblemente, podríamos ver un aumento de la presión fiscal, que por otro lado, para mí es algo que puede ocurrir en el resto de economías avanzadas, porque vamos a unos niveles, como decía, históricos de deuda, y eso evidentemente abre el debate de si los gobiernos decidirán subir la presión fiscal antes de rediseñar o reconfigurar los estados de bienestar y ajustarlos al mundo que ya está aquí. ¿Qué impacto tendrá la nueva política económica, yo diría, aparte la internacional, con la América Latina, considerando que, por ejemplo, la fricción que tuve Trump con México, por ejemplo, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la relación entre Estados Unidos y América Latina? Y América Latina, ¿a qué punto está de esta situación pandémico-económica? Bueno, pues yo creo que Biden ha lanzado una señal de una interlocución también mucho más suave y moderada con México, que es un socio comercial y político clave, ¿no?, desde un punto de vista no solamente del acuerdo de libre comercio con Canadá, sino también porque son frontera y eso tiene ahí también sus connotaciones migratorias, pero también de otro tipo, ¿no? Con lo cual yo creo que intentará estrechar esos lazos de cooperación y colaboración, pero claro, como tú decías, el problema ahora mismo en América Latina es que estamos viviendo el riesgo de que América Latina es una de las regiones que más va a sufrir la caída del PIB como región, ¿no?, en el año 2020 y también en los escenarios lo que nos plantea es una recuperación más suave, ¿no?, respecto a lo que podría pasar en la región Asia-Pacífico, ¿no?, donde vamos a ver un crecimiento, si se cumplen las predicciones, lógicamente, pues un crecimiento muy elevado de China, en torno al 8%, pero también de la India con una tasa de crecimiento del 11%, ¿no? Con lo cual es lo que yo observo en América Latina es ese riesgo creciente de una década perdida nuevamente, ¿no?, con pérdida de las clases medias que progresivamente se habían ido configurando, con un repunte de las tensiones sociales que ya lo estamos viendo en algunos países como en Chile, en un año donde hay elecciones precisamente en Chile, pero también Perú y en Ecuador, y que puedan dar lugar a que se formen gobiernos populistas, ¿no?, lo cual no sería deseable, ¿no?, para esa interlocución, para mejorar esas relaciones y reducir las tensiones geopolíticas que ya estábamos viviendo antes de esta crisis del COVID-19. Gracias. Gracias.